Hidalgo Noticias MX presenta Señor Presidente, el viernes pasado se dio un segundo bloqueo de policías federales en las instalaciones del aeropuerto. Esto ante la urgencia de que en un par de días se cierra el periodo para que ellos puedan entregar todos sus documentos y proceder a la liquidación, los que así lo soliciten. Aquí traigo unos documentos, ahorita si querés se los hago llegar por medio de Jesús, en los cuales los policías federales están diciendo que parte del problema es porque no pueden llegar a las autoridades de la misma secretaría porque ya se está haciendo negocio. La representación de la mayor parte de los policías federales las tiene un solo abogado, el abogado Enrique Carpizo Aguilar, familiar del extinto o ya fallecido doctor Carpizo. Les están cobrando o ellos aceptaron incluso pagar el 15 por ciento de lo que les van a dar de liquidación. Las liquidaciones son incluso por encima de la ley, son muy buenas, pero hay grupos de 200, 300 que no tienen acceso al trámite. Les solicitan a usted que puedan llegar directos por cualquier abogado que los represente y que no se haga ese cuello de botella de un solo abogado y varios funcionarios, varios compañeros policías que están metidos ahí. Ahí me entregaron los documentos que les piden, los compromisos que tienen que hacer y todo esto quería que ustedes estuvieran enterados, que el secretario Durazo los pudiera recibir y que hiciera más claro, más social todo esto y que no se parece también a un negocio. Ahí aquí viene un documento de una liquidación casi por 500 mil, entonces tendrá que dejar como 60 mil pesos este policía federal y cosas de este tipo se están dando estos vicios. Esa es una. Y la segunda que va ligada, ahorita usted lo acaba de tocar, que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortaris hicieron algunas reformas a la ley para permitir la corrupción, para la cuestión del lavado de dinero. No sé si usted está enterado también que el artículo 400 bis se modificó en esa época y ahorita todo el pueblo de México es culpable hasta que no compruebe lo contrario, cuando tendría que ser a la inversa. Todos somos inocentes hasta que la autoridad, en este caso el Ministerio Público, que es un órgano técnico de investigación, nos lo demuestre. Mucha gente nos dice que hay mucho dinero parado, que no lo quieren meter al sistema financiero por eso mismo, porque lo obtienen de comercio, lo obtienen de muchas actividades que tal vez la ruta no es muy fácil de comprobar. Dicen, no nos atrevimos a meterlo a la cadena de circulación normal y eso le afecta al país porque somos culpables. Antes de que, dice, sería bueno que el señor presidente y su equipo analizaran esta modificación que se hizo en el sexenio de Carlos Salinas y que se invirtiera como tiene que ser, como usted lo ha dicho. Que el Ministerio Público investigue, que la unidad de inteligencia investigue y que una vez que formule los cargos, ella sea la que tiene que comprobar que hay un delito, un ilisto o una imputación y no que sea el ciudadano el que tenga que demostrar su inocencia o que él es el que está actuando bien. Esas son las dos peticiones. Yo quisiera preguntarle si tiene contemplado actuar en específico en esos temas. Bueno, con Jesús, acerca de la Policía Federal que ya desapareció de acuerdo a la Constitución, yo aprovecho para hacerles un llamado a todos. Primero, decirles que no pierden su trabajo, porque al principio se les dio mala información de que se les iba a correr a todos. También, nadie pierde su ingreso y sus prestaciones, al contrario, mejoran al pasar a la Guardia Nacional. Si no quieren estar en la Guardia Nacional, tienen la opción de trabajar en un servicio que se está creando para vigilar oficinas, instituciones de gobierno. Todo lo que se contrataba con empresas privadas, que era un negocio también que se tenía. Les comentaba yo que el gobierno llegó a contratar a 50 mil elementos de corporaciones privadas para cuidar sus instalaciones. El colmo es de que gobernación, de donde dependía la Policía Federal, tenía contratos con corporaciones privadas para la vigilancia de las oficinas de gobernación. Entonces, ahora se está creando esta corporación con elementos de la Policía Federal, esa es otra opción que tienen. Y también los que ya no quieren estar, tienen el derecho, como cualquier trabajador, a una liquidación. Todas esas opciones. ¿Qué les digo a los elementos de la Policía Federal? Que tuvimos que tomar la decisión de crear la Guardia Nacional, porque se necesitaba tener el apoyo de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, y no se podía garantizar la seguridad pública sólo con la Policía Federal. Pero hay algo más todavía, no por culpa de los policías federales, sino de sus jefes, hubieron actos de corrupción. Se echó a perder esa corporación, hablando en plata. Y para no quedarnos sólo en la pura denuncia pública, estoy pidiendo que se haga una investigación a fondo y se dé a conocer cuáles eran esas irregularidades, por llamarlo de manera amable, suave. Vamos a presentar toda la denuncia. Entonces, para los policías, los elementos no hay ningún problema. Tienen opciones, van a ser respetados, incluso por eso, aunque es indebido lo que están haciendo, de que toman los accesos al aeropuerto. Por eso, estamos actuando con tolerancia, porque los pueden estar hasta utilizando para provocar y de esa manera sentirse víctimas si aparecen en las investigaciones casos de corrupción. Pero la corrupción no se va a permitir, trátese de quien se trate y aunque cierren todas las calles, paren todas las carreteras de México, no vamos a detener el combate a la corrupción. Se acabó la corrupción. Entonces, que no los usen, que el que no tenga problema, que busque la forma de recibir más información, que están las puertas abiertas, no es despidos masivos, ni siquiera nosotros estamos proponiéndoles que se vayan, porque no es ese el plan. Es decir, pasan a la Guardia Nacional, desde luego, con pruebas, exámenes, sobre todo de honestidad, porque no vamos a caer en lo mismo. Yo les recuerdo aquí que cuando mandamos la iniciativa de reforma a la Constitución, ya los legisladores se habían aprobado, donde el mando iba a quedar en manos de un civil y iba a ser como la Policía Federal 2, una segunda versión de lo mismo. Y dije, no lo acepto, porque ¿para qué vamos a querer la Guardia Nacional? Con los mismos vicios. Esto es algo nuevo completamente. Y está funcionando bien la Guardia Nacional y se va a consolidar. Y al mismo tiempo pedirle a los policías federales que no se dejen manipular. Que incluso si ellos van y hacen su trámite solos, tampoco tengo nada en contra del abogado. Porque el que busca un servicio de un abogado, toda consulta causa honorario. Este, pues tiene que pagar, sí. Pero si van directos, porque ya es un acuerdo, se les da su liquidación y no tienen que pagarle a ningún abogado. Pero si ya hicieron el compromiso con el abogado, tienen que cumplir. Ya no es un asunto legal, es un asunto moral, básicamente. Ahora, que no hay ningún problema. Lo dije desde el principio. Cuando echaron a andar esto, me llamó la atención. Ya saben ustedes, cuando no suena lógico, suena metálico. Entonces, ¿qué hay ahí? Siempre cuando hay un asunto de estos hay que preguntar, ¿de parte de quién? Y ahora ya estoy viendo que es mucho tiempo, que no hay motivo, razón. Ha pasado el tiempo, ya muchos están haciendo sus pruebas, que también, si por cuestiones de edad, de enfermedad, de situación física, no están aptos para la Guardia Nacional, tienen la otra opción, tienen la otra alternativa. Y esto para los policías federales y para sus familiares también. Se los mando a decir. que se sientan protegidos, que no hay una persecución, no hay un acoso, no se va a cometer ninguna injusticia. Es otro tipo de cuestiones. Es que sí, hay ahí personas que no se portaron bien. Entonces, ellos quieren mantener este asunto sin razón. Pero vamos a buscar el acuerdo.